bueno ahora vamos a hacer un vídeo cómo se hace el mole oaxaqueño aquí mi esposa le va a dar la receta cómo hacer el mole oaxaqueño tradicional de oaxaca aquí les va a decir las piernas de pollo ya vienen peladitas limpiecitas lavadas vamos a ponerlas a cocinar la receta es esta aquí tenemos chile negro de los largos está la bolsita esta es una bolsita que compré una bolsita de 2.99 está la bolsita de este chile negro pero como se llama de chile este es chile negro chile negro esta es la bolsita chile negro y tenemos otro este otro es como ven aquí dice chile ancho que es este chile ancho son estos muy famosos de chile chile ancho aquí le dicen chile pasilla y a este larguito le dicen chile negro pero está reconocido en la bolsita como chile negro y este es como chile ancho pero aquí lo pueden encontrar como chile ancho o como chile pasilla vamos a ponerle 5 chile ancho y estos movieron toda la bolsita trae poquitos esta bolsita esta completa que son todos los que le salieron que va a llevar vamos a poner un poquito de orégano y lo miran aquí tenemos pimienta y clavo un puñito de pimienta y clavo tenemos una casita de que es media casita de ajonjolín esta de que es esta es otra como de a cuarto yo creo este es este pasas una cabeza de ajo una cebolla una rajita de canela y un plátano macho ahorita todo esto vamos a freír el ajo lo vamos a cocer con la cebolla y todo esto también el ajonjolín se va a dorar ya que está todo dorado se va a freír junto con el plátano y todos estos ingredientes y aquí ahorita vamos a sacarle la semilla para que estén más seguros esta es una esta es una bolsita de pasas esta de las chiquitas esta es una bolsita toda tiene la casita aquí y vale 1.99 y este es el ajonjolín también es una bolsita lo que me importó esta una bolsita para hacer este poquito de chile para que le salga bien para que le salga sabroso ahora vamos a sacarle la semilla a los chiles con un voy a buscar un palito o una cucharita de chile nomás le sacamos la semillita y así se le sale toda ya estaba sacándole unas y vamos a dorar en el comandito se le saca la semillita para que cuando lo mudamos vamos a licuar para licuadora ya no esté muy duro se le sale todo y no se puede haganle una rajita así ya se le mete el palito aquí ya se le mueve y se le sale toda ya solo cae la semillita toda la semillita cae este ya está todo el chile negro ya le sacamos toda la semillita ahora vamos a sacarle chile ancho o chile vacía como quieran llamarle este es más fácil porque le sale bien rápido así o lo pueden abrir también así y se le sale toda la semilla ya tiene nada de semilla si les gusta picocito por eso va a llevar más este chile negro que chile vacía porque este chile vacía casi este chile ancho casi lo este es chile vacía o chile ancho no pica por eso es por eso es que ponemos más negros esta es la receta del mole oaxaqueño también si quieren agregarle se le puede agregar un puño de cacahuates también se tienen que dorar y freír nueces también pero para que no tenga tanta grasa nosotros nomás le ponemos el ajonjolín suficiente ajonjolín y las pajas y lo que es la banana el plátano macho o plátano de castilla lo pueden encontrar en las tiendas mexicanas también en otras tiendas yo creo que lo venden pero eso es conocido el plátano luego está más macizo y más grande más duro uno se llama plátano macho otro es plátano de castilla entonces vamos a quemar ahorita el chilito como ven está caliente mi comal vamos a poner primero los pastillas los chiles anchos a dorarlos también los pueden dorar adentro de las tujas pero para más facilidad mejor acá vamos a poner también los el comalito está grande así que alcanza a ponerse todo para que se doren ok aquí vamos a dorarlos y ahorita que estén doraditos les enseño cómo van a quedar doraditos este chile negro no se puede quemar tanto porque si no les va a quedar amargo si quieren ponerle jitomate rojo le ponen dos tomates rojos a este poco de chile yo a mí no me gusta ponerle tomate para que salga más sabroso nomás con puro chile y de carne le puede hacer de carne vamos a hacer carne de pollo de puras piernas y aquí estoy haciendo carne de puerco también las voy a hacer las costitas de carne de puerco porque también se hace de varias carnes carne de res beef y también se hace carne de puerco carne de pollo de chivo también si quieres carne de chivo también se hace el mole de guajolote carne de guajolote pero de pavo aquí ya estoy asando los chilitos y ahorita que vamos a a coserlos ya vamos a vamos a a la verdad recomiendan esto y vamos a a la igual a la gente ok ya tengo mi mi trato donde voy a poner el chile ahorita ok ok como ven ya está ya está humeando porque ya casi ya van a estar estos estos se cocen bien rápido los chiles larguitos que son los chiles negros eso no necesita mucho tiempo porque se amarga si si no este se quema mucho si no se coce al punto se amarga por eso no deben de cocerlo quemarlo mucho nomás es una pasadita nomás el que se debe de quemar un poquito más es este o si quieren hacerlo en el horno también pueden prender el horno y en 5 minutos ya está o 5 o 4 minutitos ya está bien esponjado el horno es esponja y quedan muy bonitos el horno el horno de la estufa y todo esto vamos a cocinar ahorita ahorita les voy a enseñar esto como se va a hacer ahorita seguimos en el proceso del mole oaxaqueño oaxaqueño y vamos a coser el ajo y aquí vamos a poner la cebolla como ven hay seis pedazos dos y dos cuatro y dos seis se va a coser aquí vamos a usar tanto aluminio porque ya ve que es malo el aluminio vamos a ver así y ahorita voy a poner aceite aquí al mismo tiempo y lo ponemos aceitito sartén sartén pequeñito mamá para qué para que vamos a hacer las pasas está caliente porque no se lo prendí ahorita vamos a cocinar las pasas vamos a poner el plátano porque después de las pasas dale la ganada más le vamos a poner un pedazo para que podamos desajarlo no encontré un maduro pero este está medio blandito ya tiene que llevar su plátano sí para que le da sabor le vamos a dar un pedazo nada más está un poco medio verde todavía no encontré un maduro uno más blandito estuviera mejor está más dulce ok vamos a mover las pasas son las pasas con las pasas el clavos la pimienta la pimienta la canela y el orégano no más tenemos pasas vamos a poner las pasas aquí vamos a mover las cebollitas para que no nos queman el ajo lo pueden limpiar o lo pueden poner con tu de cascadita cuando ya se cocina está bien atadito y ya se puede limpiar así las cebollas las cebollas se van a escoltar ahorita esto mientras lo voy a cortar hay un agua también para tomar venimos a cortarlo en negaditos para que se cocinan pronto esto también lo vamos a cocer como estamos dorando ahí las pasas esto vamos a poner ahorita acá en el aceite ya nomás vamos a darle vuelta a las cebollas así a las cebollas las cebollitas ya tenemos cocinando la carne de puerco que son costillitas de puerco y en esto tenemos el pollo con este caldo de pollo se va a morar el chile ahorita vamos a lavar el chile y vamos a picar picar más difícil pero luego lo componemos con un poquito de azúcar o de chocolate como ven en las bases como van quedando ya casi ya van a estar como ven el mole tradicional tiene su proceso lleva su tiempo lleva su tiempo para hacerlo si van a hacer mucho 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 tiempo para asarlo la cebolla lleva mucho pero esto va a ser poquito para enseñar la receta como se hace el mole de Oaxaca de mi pueblo el mole se acostumbra mucho en las fiestas en las mayordomías no hace falta siempre de no dejar de hacer mole siempre siempre el mole va por por delante cuando hay una fiesta es una tradición una costumbre una alegría cuando hay mole oaxaqueño se acostumbra mucho en los valles en los pueblos las rancherías ya está la cebolla aquí mismo ahí ya está la cebolla la cebolla el ajo no el ajo todavía está el ajo ahí se está friendo el plátano plátano macho el plátano lo consiguen en los mercados en las tiendas las fruterías aquí aquí está voy a limpiarlo y lo voy a poner donde está la cebolla miren la cascarita miren está caliente está bien fácil tienen que ir bien rápido para que no estén abiertos la cascarita mejor se cocina y ya solo sale bien por ahí atrás de la puerta que bonito sale el ajo sin necesidad de que vamos a tallar para sacarlo y ya costura basura esta basura va a pasar a la basura esta basura este plato lo vamos a ocupar ahorita voy a bajarle al comal este helado ya está el chile ya está el chile asado aquí está el chile bien doradito los chiles quedan costaditos no quemados porque si no va a amargar también los chiles quedan duritos doraditos igual están los chiles vamos a lavarlos vamos a lavarlos vamos a calucitar ¿sabes qué sabe a esto? recuerda aquí con chicas un par con chicas un par un par ya lo lave vamos a remontarlo un poquito con agua calentita ya queda blandito ahí ya lo vamos a mover un ratito ya lo remonté ¿vieron? ya está mojando se remoja un poquito esa agua se tira ahorita se remoja para que esté el latito y vamos a empezar a guantear las bandanitas aquí esto tarda un poquito para que se doran un poquito más ya lo está que se doran este plátano macho le da muy buen sabor al mole oaxaquín si llevas mucho como cuántos plátanos depende del tamaño depende de la cantidad que vayan a hacer si quieren alguna receta una boda pero por decir ahorita cuántas libras de chiles ahorita fue como una libra por todo una libra de chiles no más porque no sabíamos de uno y de otro no sé cuántas son estas trae estos 5 chiles anchos no más no me cayeron estos y estos largos son como unos 10 una libra una libra una libra o una media libra como es un que no pesa o es un kilo no un kilo es un kilo es mucho un kilo es como para unas 30 personas 30 personas tal vez no unas 15 personas comen de un kilo como ven lleva su proceso el molde ahora vamos a cocinar bien la congolín a ver si no me gana porque te acaricen poco esta partita la voy a poner para que no quede filmarlo que vamos a dorarlo como ven tiene una bolsita de acogolín una bolsita de 1.99 si lo dejo va a brincar y si el comal está muy caliente también va a brincar no les va a quedar nada en el comal porque se va a tirar todo entonces tiene que ser lo más tibiecito el comal así no se no se brinque todo todos vamos a abrir todo con peta todos vamos a abrirlo ya que está listo lo vamos a moler ya lo vamos a alisar gracias a mi mis nietos me ayudan colaboran conmigo mis nietos les va a gustar la cocina también van a hacer un chen van a hacer cocineros como ven ahorita ya está poniendo ese cafecito miren ya lo ven alcanzan a mirar ya está cafecito bien vieron casi ya casi quiere decir que ya está esto por eso tenemos que revolverlo sin dejar de moverlo como vieron ya vamos a apagarle el comal para que no se nos queme porque ya está listo el proceso ya el ajonjolín ya está doradito ya está todo canelito miren con el color de la canela ya listo apagamos el comal ya no está caliente pero estos comales calientan mucho tenemos que moverlo porque si lo dejo se quema y ya está bien crema ok vamos a sacarlo para la cerveza miren ya ya el plátano ya casi está ya está ya está vamos a poner todo aquí ok ya está todo lo que está vamos a mover el plátano ya casi ya está bien ya ven ya está ya de un lado ya está vieron ok ya está doradito y así no va a hacer daño nada la comida hay gente que le hace daño el mole por las especies pueden ponerle un una ruedita pequeña de de jengibre verde o polvito también hay en polvo y hay en porque mucha gente le hace daño el mole por las especies que lleva pero por eso les digo pongan en un pedacito una ruedita así de jengibre yo no tengo por eso no le voy a poner ahorita jengibre si no si pudiera yo le pusiera y lo dorara yo aquí junto con el plátano aquí se tiene que dorar o asadito o el comal como quieran ponérselo ok ya está esto vamos a poner todo adentro para cocinarlo y reírlo lo ponemos todo voy a poner aquí vamos a reír todo bien ok pero allí que está ahora el plátano macho la cebolla el ajo la canela la pimienta el clavo las pasas todo está aquí ¿sí ve? mira una revolcada o más alpecita alpecito que tiene aquí y así ya se va a ansiar y ya se va a molerse cuenta que el pollo ya está listo ¿vieron? ok y esto ya está listo así no más hay que echarlo a la licuadora hay que seguir y no se les olvide suscribirse y darle like a la página para que YouTube mire que que sí le dan like al video y lo siga proyectando denle like suscríbanse a la hora de que vamos a moler el recaudo vamos a ponerlo todo aquí en el vaso a la licuadora porque allá en esta porque es poquito allá en mi pueblo allá mi jefecita siempre lo hacía al metate con la mano del metate hasta que lo dejaban bien molido vamos a poner agua porque el caldo está muy caliente todavía pero hasta aquí un poco comadre el chido vamos a ponerle agüita casi le puse toda la botella de agua ok botella de agua para que no se apreste mucho aquí ya ponemos la olla un poquito más como ven ya casi está corte pero vamos a ponerle otro poquito más con la botella con la botella y y y y y y y y como ven ya se ve como se ve el puestecito el té del puro recaudo que le llamamos el recaudo, todas las especies están aquí está bien molido, no está entero ahora vamos a ponerlo a la olla, vamos a ver si ya está caliente, vamos un poquito, se vieron, se vieron, ya está caliente la olla, pues vamos a ponerlo vamos a subir un poquito para que hierva vamos a subir un poquito para que hierva como acabamos a moler más un poco de chile ahora vieron, miren, ya está bien puestecito esta puestecito voy a moler, voy a poner chile ahora si vamos a, ya le saque el agua, como ven ya le saque todo el agua, miren ok, vamos a poner el chile no vamos a poner muchos porque si no se va a poder moler pues este vamos a poner la mitad de lo que es lo que es, vamos a cocinar vamos a poner caldo si hay tonter que se tendrá que seee lo que es, vamos a cocinar bueno, ya entonces hacemos un corta vamos a poner coja y vamos a cocinar vamos a cocinar con una vie indulgencia pues el torneo, también vamos a poner coja en color Vamos a darle un poquito de tiempo para que se cocine, que se muela con un poco. Vamos a darle un poquito más. Ya se molió un viaje. Ya molimos la mitad de lo que vamos a hacer. Ya está bien, puestecito. Este es puro chile, ¿no? Este es puro chile. Hierba que hierba esta. Este es el recaudo. Este es puro recaudo. Y aquí está el chile que va a ir ahí ahorita. Ahorita le seguimos. Déjame poner esto para que vean que vamos a poner un poco de chile aquí. Así se le pone... Vamos a seguir moliendo lo demás ahorita. Vamos a revolverlo. Vamos a seguir moliendo lo demás ahorita. Lo que vamos a moler más ya va a quedar más negro todavía. Regresamos una pausa. Pero vean, aquí se está acabando de mover el chile. El chile ancho, el chile negro. Aquí se acaba de moler el chile. Sí, vamos a poner los demás aquí. Aquí ya salió el mole, vean. Listo está el mole. Ya salió el mole. Este es el mole tradicional de Oaxaca. Se acostumbra mucho en las fiestas, en las mayordomías, en los bautizos. En toda clase de fiestas siempre el mole. Eventos. Eventos siempre hacen mole oaxaqueño. Es muy sabroso, con una tortilla calientita. Y la carnita sea de puerco, de res, de chivo, de cualquier carne que quieran hacer. Aquí ya se hizo el mole ya. Ahorita vamos a seguir que esté cocidito para servirnos un platito y entrarle al mole de Oaxaca. La receta ahí está. No dejen de probar el mole. Háguenlo. Si lleva su tiempo, pero está muy sabroso. Alba. Dejen de describirse a la página. A la página. Y suscríbanse. A los que no se han suscritos y ven los videos. A todos. Y a todos. A todos. A todos. Não deixen de activar la campanita para que llegue la notificación. Cuando subimos un video Ahí está el mole Buenísimo se ve Ese es el mole Se hizo poquito Para la receta Para comer aquí en la casa Con la familia Ahí está la carnita Cuando hagan mole Eso yo les digo Cuando hagan mole No dejen de ponerle Carne de puerco No mucho Si no quieren La carne de puerco Le da mucho sabor Ahorita lo va a poner ahí Muy rico Y si no le ponen carne de puerco Ya tenemos el pollo No va a estar muy bueno Si está bueno Pero la carne de puerco Le da mucho sabor Ahí está el pollo La carne de puerco El mole Aquí se queda muy Vamos a ponerle más caldo Todo el caldo que hay Se fue una pata O una pierna Y si queda muy aguado Aquí le ponen más Así muy flojito Le vamos a poner Salgado Se muele a la licuadora Se muele a la licuadora O aquí con una taza Nomás Bien Vieron Aquí le vamos a poner Toda la carnita aquí Muy bueno La carnita de puerco Está bien doradita Ya como vieron Esta fue la carne de pollo No hice mucho pollo Porque como le pusimos Carne de De puerco Estas son Son ocho piezas Nomás te dieron la tienda Y libre y media De De carne De carnita De puerco De puerco Para que le dé sabor Ahorita lo voy a poner aquí Para que le dé sabor Ahorita Con todo Y la grasita Así como está Voy a vaciar ahorita aquí Ahorita vamos a A ver Ahorita que ya está hirviendo Ya va a sacar la grasa Para arriba Ya no hierve Por eso Entre más Este hirviendo Y sazonando En la estufa Más Grasita va saliendo Y se va Sazonando mejor Y vas quedando más Salvos Ahorita ya voy a poner La La carne aquí Voy a sacar algo Para ponerla Lo que va a estar hirviendo Voy a poner la carnita aquí O sea que ya como está Doradita Como ven Está bien doradita Las costillitas De puerco De puerco La voy a poner aquí Porque está doradita Que va a blandar Acá adentro Del mole Si quieren más negro Se puede quemar más Poquito el chile Pero yo no lo quemé Mucho Para que no saliera muy negro Pero sin embargo Salió el bonito El color Acá mi esposa es la que Hace las recetas de comida Y yo este Hago los videos Grabo los eventos Que hay Las fiestas Y todo Vamos a grabar Si quieren alguna receta Comenten Y Ella les dice Que es lo que van a A preparar Para La comida Ustedes mismos Lo pueden hacer No No es necesario Buscar a personas Que lo hagan Ustedes mismos Pueden Hacerlo Para cocinar Para cocinar Para Necesitamos Alguien Que sepa Bien Si quieren Para la casa Ustedes mismos Es necesario Buscar Pues así Nomás Le movieron Ya le puse La carne Miren Ya está El mole Ya está El molito Vamos a poner La grasita Que sobró Ya está hirviendo Miren Este le va a dar sabor Este le va a dar sabor Ala La grasa De cuervo Este le va a darse mucho A ver Venga Hirviendo Se le puso La carnita Para que le den Buen sabor Y ya lo van a Sazonar A gusto Que quieran De sal Yo no le puse Sal Ahorita Porque La carne De cuervo Tenía sal El caldo De pudo También tenía sal Entonces Lo vamos a probar Si quiere Más sal Podemos ponerle sal Si ya está bien De sal Porque ya no es necesario Ponerle mucha sal Ok Ya está hirviendo Miren Ven Ya está hirviendo Y ya va a soltar La grasita Miren Que bonito Está Miren Vamos a probar A ver Como está Desalado Está bien caliente Cuidado Te quemas No Pues casi Ya está de sal Si Porque como ya tiene Vamos a ponerle Poquito Nomás Para que Se vea Un poquito Más sabor No mucho Sino Poquito Nomás Si es poquito Bueno Vamos a ponerle Un tantito Así Ok Así Tiene que estar bien Suavecita Al hombro Para que no se Insucie toda la cocina Porque como ven Yo ya casi Insucie toda la estufa Yo creo que ya está No está aguado No No casi No necesita pan Ahorita Todo salió Oye No necesitamos Galletas Uno le ponen pan Tostado molido O le ponen Galletas marinas Como ven Miren Quieren ponerle chocolate Una barrita de chocolate O azúcar Si le gusta un poquito Dulce Que a nosotros Nos gusta un poco dulce Ahorita está haciendo Más como Puro chile Pero si ya queremos Ahora que está bueno Ya es el sal ¿Pruebas? Ahorita Ahorita vamos a Vamos a comer Ahorita vamos a hacer Un arroz blanco Ahorita Vamos un ratito Para Acompañarlo Con el mole Mole oaxaqueño Tradicional A ver Miren Le cayó Una pierna de pollo Pues está bien De los pueblos De Oaxaca Esta comida Viene la tradición Muy grande Los primeros de noviembre Se acostumbra Mucho En los hogares De Oaxaca O de mi pueblo El día de muertos El día primero De noviembre Se acostumbra mucho El mole Oaxaqueño Espero que les guste El video Denle like Y miren Ya está Ya está hirviendo Suavecito Suavecito Miren No está aguado Está espesito Como debe de ser Y si Si sale aguado Pues le ponen Pan molido Ahorita voy a mover un poquito Para que vean Como se le pone Bueno un poquito Vamos a ver Vamos a poner un chocolate Para que sea bueno También chocolate Lleva También chocolate Vamos a ponerle Para que le dé sabor A medio dulcecito Como ven Voy a poner una barra De chocolate Así nomás ahí sola Se va a desolver Cuando caliente ¿Ponga esa barrita? Sí Ponga esa barrita Le voy a poner Una barrita Se la va a dejar caer Ahorita sola se va a desolver Ahorita Las movemos Y solo Las llegamos A ver Ya no va a ir Bueno voy a mover Un poquito De galletas Voy a mover En un aluminio Ahí está el mole Sabroso En caso de que lo necesite Le voy a comer Sabrosísimo Digo sabroso Porque yo ya lo he comido Y está muy rico El mole Ok Como vieron Yo no le puse Jitomate A mí no me gusta Ponerle jitomate Así Mejor le pongo Así puro caldito O si sabemos Que sabe mucho chile Le podemos poner Un poquito de agua más Miren Pero este está bien Miren 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 como está Bien Pero vamos a ponerle Un poquito agua Para que miren Se le ponga Un poquito agua más Ya le puse un poco Un poquito más Como ven Miren Aquí hay otro poquito De De agua Para que se le ponga Un poquito más Miren Como vieron Miren Ahorita estaba Se veía como rojo ¿Verdad? Veían que estaba Como rojo Pero ahorita miren Ya se hizo negro Ya se hizo negro ¿Vieron? ¿Por qué? Porque ya está cocinando Ya está este Hirviendo Ya se hizo negro No muy negro Porque así ahí mole Cuando lo queremos Negro, negro Lo hago negro, negro Pero ahorita no lo quería Muy negro Por eso no lo dice Negro, negro Como ven Ahorita se le ven Los pedacitos De la carne Del cuerpo Que le puse Miren Esta galleta Marías Le da mucho sabor Al mole Este mole Que tiene un sabor Muy bien Es muy bueno Al mole Las galletas marías Solamente que sean marías Así Galletas marías No importa de cualquier sabor Porque hay diferentes sabores No importa Hagan los eventos Si alguien gusta Va a tener una fiesta Un evento Y quieren que les haga un mole Háblenme en nomás Un mensaje Ahí en el YouTube En la hojita de Anastacio Cruz Ahí Ahí me pueden mandar Un mensaje El chile Cuando hay eventos grandes A veces Lo cosemos aquí A veces Lo mando a coser En México Y sale mejor Aquí ya verá Ya se puso negro El mole Está hirviendo A su gusto Y así Aunque sea Cocinándose aquí Miren No se pega nada Miren Nada se pega Porque aquí es suficiente Así que Miren No se pega nada Miren Ven No se pega nada Y está A media La Alumbre De la fruta Como bien Aquí miren Ya quedó bien Finito Bien molidito Miren 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 Y ahorita Volvamos a poner Un poquito Para que no esté Muy este Muy este Muy este Como si puede Muy ralito Dijera mi papá En mi pueblo Muy chirri Chirri quiere decir Que está Muy este Ralito No está espeso Ok Ya ven Aquí está La galleta molida Miren Llegó Mi nieto aquí Ya quiere comer Ya Molde ¿Verdad? Como ven Está bien Miren 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 Ahora vamos a Vamos a ponerle El pan Tostadito Tienes que moverlo Para que no se haga bola Porque si no Se va a hacer bolitas Tienes que moverlo ¿Vieron? Bien bien movido Para que se No se haga bolas Como ven Miren Ya el molde Que ya vamos a ponerle Todo Que molito Aunque hay seis Galletitas ¿Y por qué hay que ponerle Galletitas? Para que espesa Para que espesa Y no quede Como decimos Nosotros en nuestros ranchos Aguado O Ralo Para que salga espesito ¿Vieron? Miren Miren Ya tenemos Una olla De molde Y al rato Que Esto es como Para unas diez Personas Este El rato Que esté el arrocito Ya Ya cuando Vamos a comer Voy a hacer un arroz blanco Para acompañar el molde Cuando ya Ahorita que ya Lleguen los muchachos Del Del fil Que se fueron a trabajar Y hasta la comida Lista ¿Ven? Tiene bolitas Tenemos que resolverlas Así Dejado No, que solas Se disuelven También Está moviéndolo Y así Se desolas Ok Pues como ven Si les gustó Este video Esta receta Denle like Y no dejen De activar La campanita Para que Nos sigan Viendo En un rato Regresamos A la A la comida Vamos a esperar Un ratito Se va a servir El mole Un platillo Un platillo De mole Vamos a poner Un pedazo De carnita De porco Y arrocito Y arrocito Ay Miren como se está Arrocito Buenísimo Está Mira Arrocito Para que Vamos a comer Los que Fueron a trabajar Michelita Gisela Cruz Los nietos Ya van a comer Ya Un plato De mole Un plato de mole Vamos a servir De la estancia Cruz Aquí Mole Negro Con arroz Y las tortillas De Oaxaca Aquí está El mole El mole Oaxaqueño Para Comer Mis nietos Que la calienta O así Calienta Doradita Doradita Ahorita vamos a comer Este mole Que hicimos Es tal mole Oaxaqueño Delicioso Tal mole Acompañado De uno a dos Blancos Y una Sodita Vamos a comer Con tortilla Blandita Y tortilla De Oaxaca Aquí está La tortilla Dame una Grande Aquí está La tortilla Mira Grandotas Doraditas Con mole Ay Dios Mío Bien sabroso Se come Mira como Se ve El mole Aquí Salió Buenísimo Ahora yo voy A probar Buenísimo Con arrocito Esta buena Parece que estamos A la A la pechera Dicen en mi pueblo Ya nos venimos Para la capital Ahora es party Pero ahora miren Aquí estamos En la casa Comiendo mole Que hizo aquí Mi esposa Buenísimo A ver ¿Qué van Y un poco Alexa Alexa? Está dulce Y a mí me gustan Los dulces Con esto No tenía yo Hambre Pero hasta me Abrió el apetito Esto Aquí está Disfrutando Su Mole Oaxaqueño No Mi nieto Vean Y ahí va Mi Alexa También Mi niña Comer su mole Ok Buenísimo Aquí damos Por terminar El video No Este No dejen De hacer Su mole Oaxaqueño Es un proceso Muy Muy largo Pero Se Se ocupa Para que así Salga bueno Y se tiene que hacer Como Como está en la receta Si les gusta el video Dale like Y suscríbanse No se les olvide Compartén el video Y dale like Suscríbanse Y toquen A la campanita Así no Hace Nuestros videos Bye Hasta luego Nos vemos Y Bye Como tal Tuen Tuen Hace Tuen 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 Mood Tuen